RCG Noticias de niños en la calle, de niños en cruceros pero el programa sigue las rondas siguen estamos vigilantes y pues para bien para buena noticia de Saltillo este periodo vacacional no tuvimos ningún reporte de niños en la calle siguen los patrullajes efectivamente nuestro programa tiene como objetivo estar detectando y reintegrar a los niños a su medio familiar, a su medio escolar a su medio, pero ahorita gracias a Dios no hemos tenido reporte de ningún niño en la calle